El calor está todo lo que da, no solo ahí en Arabia, sino también aquí en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Diez episodios en la categoría de los pesos Super Pluma. Sergio el Dandy Puente de Guadalupe, Nuevo León, contra el de la Ciudad de México. Eduardo el Rocky Hernández. Continuamos con ustedes, amigos de Tu DN, Vivimos Tu Pasión. Promociones del Pueblo presenta a usted esta gran pelea. Estamos a través de la señal de Canal 5, desde Ciudad Victoria, Tamaulipas. En la categoría de peso Super Pluma, pelearán a diez rounds. En la esquina roja, con un récord de 28 peleas ganadas, 8 perdidas y 8 victorias por la vía del knockout. De Guadalupe, Nuevo León, Sergio el Dandy Puente. Su rival para este encuentro en la esquina opuesta, esquina azul, lo presenta a usted con un récord profesional de 28 peleas ganadas, una perdida y 25 victorias por la vía del knockout. Del campeón mundial juvenil, del Consejo Mundial de Boxeo, de la Ciudad de México, el niño ferrocarrilero Eduardo Roqui Hernández. Repero para este encuentro el señor Benjamín Saldívar, esto es Sábado Cepo. ¿Cómo recordamos, cómo recordamos, caramba, aquel 13 de julio de este año allá en Carson, California, cuando sus servidores escribieron la pelea contra el colombiano Roger Gutiérrez? Donde boxeaba el Roqui Hernández, en un episodio, en un episodio a todos nos dejó muy sorprendido esa derrota del Roqui Hernández. Así es mi Robert, y vámonos ahora con el comparativo, 22 años para el Roqui, su oponente es 32, un centímetro más de estatura para el Roqui, los dos en guardia diestra, y el alcance, 5 centímetros más, sumando 173 el Roqui, ante los 168 centímetros del Tandy. Aquí está la campana, damas y caballeros, y te dejamos Leo, porque la acción ya comenzó. Gracias Robert, trasladamos las pupilas al único lugar donde los puños mandan, y que gane el mejor del lado izquierdo de su aparato receptor. Aparece Eduardo Roqui Hernández, el que debutó el 7 de enero del año 2014, su oponente. Ahora mostrando la guardia zurda, pongan atención con este que es el Dandy, un tipo de experiencia que inició en el año del 2009, ya 28 victorias y 8 derrotas. No se caracteriza por ser noqueador, ya que solo ha noqueado en 8, pero atención con el Roqui, porque este sí es noqueador, de 28 lleva 25 por la vía del cloroformo, como diría el doctor Alfonso Morales, al que le mandamos un fuerte abrazo, reconocido por el gobierno de Michoacán. Buena derecha por parte de este que es el Roqui, y atención, simplemente pintando, tratando de meterse a la guardia, se la está llevando pausado, se lo lleva con calma a Ricardo Finito López. A Sergio Dandy Puentes, desde su guardia zurda que va caminando hacia su lado derecho, trata de atacar muy tranquilo, tomando la distancia después de aquella fuerte derrota que sufrió, ya lo dijeron ustedes, este Roqui que pega fuerte, rápido, conecta bien ese óper, y una vez más, alternando bien el castigo al cuerpo y al rostro de su rival. Efectivamente Richard, bien, qué forma de castigar, ahora con la derecha, en figura de óper, este que es el Roqui, dando en el objetivo, dando muy claro, en donde pone la mira, mientras tanto Puente intenta salir de ahí, de la zona de alto peligro, con una derecha, después un pasito, y ya sale de la zona de cuerdas, lanzando a la izquierda, buscando la parte media del cuerpo, pero el Roqui está siendo efectivo hasta el momento, Robert. Sí, bueno, está tratando de colocar sus granadas en donde hagan daño para este regiomontano, el Dandy, que hasta ahora, a través de su guardia zurda, ha podido sortear esos bombazos. En esta categoría de los pesos, superpluma, donde actualmente reina Miguel Berchelt, un boxeadorazo, Jamel Herring también, Tevin Farmer, y Leo el Terremoto Santa Cruz, que también acaba de ser campeón en uno más. Y vean nada más, buena derecha en ópera, después la izquierda, atención porque se está adelantando a las posadas, este que es el Roqui, al grito de dale, dale, no pierdas el tino, va hacia la parte media, responde de buena manera, este que es el Dandy, que recibe ahora la izquierda poderosa, por parte de este que es el Roqui, una vez más, la izquierda arriba, es un tipo que está lanzando pura dinamita, vean cómo está haciendo comer cuero, con la derecha en ópera, después fallaba con la diestra, hacia la parte alta del cuerpo, y el golpe ascendente, que tampoco llevaba buena dirección, el Dandy tiene que empezar a sacar la derecha, a llavear, a pistonear, para quitarse de encima, el poder de este que es el Roqui Hernández, que ya fue campeón de un día juvenil, 10 segundos para que se nos vaya este primer episodio, recuerden que la pelea está pactada, a 10 rounds, continúa el frente, el frente le mete a la derecha, directamente hacia la quijada, lo salva la campana, esto es tú, Dandy. ¡Excelente, mamá! ¿Cómo te sentiste? No te quedes en las cuerdas, güey. ¡Vale, güey! Siente la innovación. Siente la conexión. Llantas Hancock y el Real Madrid. Siente la perfección. Llantas Hancock. Patrocinador global del Real Madrid. Arriesgará todo por cumplir su sueño. ¿Virginita? Por eso es más de tetas. Estreno. Sin tetas no hay paraíso. 13 de enero. Por unicable. Sábados de box al paraíso de Tulum, Quintana Roo. Se presenta la campeona mundial Lupita Martínez, además de los prospectos Jorge Estruendo Sánchez y Rosario Pinocho Sánchez. No lo olvides, este sábado 14 de diciembre desde las maravillosas playas de México en Tulum. ¡No falte! Pues según era de tanteo, de estudio y se dieron con todo. Vámonos al segundo episodio en la voz de la experiencia, Roberto Sosa Calderón. ¿Cómo quedó tu tarjeta, brother? El primero para el Rocky Hernández, y me parece, y estoy de acuerdo con las palabras de Ricardo, tendrá que implementar otro tipo de pelea Sergio Puente. Quedar separado es hacer precisamente el estilo que le conviene mucho a estos puños humeantes de Eduardo Hernández al Rocky, que por supuesto, quienes le hemos visto prácticamente desde su nacimiento a la carrera, sabemos que es un castigador terrible a dos manos. Y no muchos le pueden aguantar demasiado con ese castigo. Ya platicabas, Leo, acerca de Miguel Berchete, el actual campeón mundial superfluo. Bueno, él ya derrotó en 2014 a este Sergio Puente en Dandy, como también su primera derrota como profesional fue contra Fernando Botiel, que aquí con la mano derecha lo botó hacia la zona de cambios. Y es el único que lo han noqueado, Roberto. Sí, señor. Tiene que moverse Sergio Puente hacia los lados, quitarse los golpes, el combate franco y frontal de intercambiar golpes. Ricardo, me parece que no es una buena receta para Sergio Puente. Sí, se queda parado, pero también ahí conectó hasta rápido de manos el Rocky Hernández, que le tiene que hacer honor a este apodo. Va hacia adelante, lo conectaron, lastimaron ahí a Sergio Puente, que se queda parado como blanco fijo por momentos en calidad de cacho. Es lo que estábamos diciendo, que ese combate no le conviene a Sergio Puente, está aquí en esta zona neutral, recibiendo mucho castigo. Demasiado cuero está recibiendo este pendedor Hernández, a dos manos castigándolo, pero valiente, contesta. Sale de ahí, tirando golpes, este muchacho se acomoda el Rocky, lanza la mano derecha de aquí hasta allá, lo vuelve a conectar. Lo vuelve a castigarlo con las dos manos, ahora implementando toda clase de golpes. Por ejemplo, estos golpes ascendentes, doble óper con la mano izquierda, la próxima semana, no olviden ustedes, desde Tirya, la arena, con 15.000 espectadores que le caben a esta arena, que se va a desmontar de inmediato. Andy Ruiz en contra de Anthony Joshua, el británico, por la corona mundial de tres organismos distintos. Cuidado, cuidado, hay un cabecello, un tope ahí, muy fuerte, sigue atacando el Rocky con mucha potencia, con mucha fuerza. Ya nos podemos imaginar lo que tiene en la cabeza Leonardo Rocky, después de haber sido bloqueado, quiere comérsela todo aquí. Sin duda alguna, y actualmente tiene un boxeo sumamente preciso, pero Puente, no le conviene estar pegado a él, tiene que salir por piernas, porque el Rocky es peligrosísimo, Roberto. Aquí el Rocky se fue a la zona de cables como invitando, como poniendo un garlito a su adversario para que viniera, pero sigue empecinado y muy valiente. Andy Puente lanzando golpes de aquí hasta allá, este muchacho que, por supuesto, tiene ya 10 años como profesional, y aquí lo está demostrando. No, está siendo castigado, pero sigue lanzando golpes, se va a acabar el segundo episodio, muchos golpes, se quita algunos muy buenos con el movimiento de Situé, la campana los va a sorprender en el intercambio de golpes. Yo soy el que siempre come al último para que los demás la pasen. Guardián de momentos. Tequila Centenario. Siente la innovación. Siente la conexión. Llantas Hancock y el Real Madrid. Siente la perfección. Llantas Hancock. Patrocinador global del Real Madrid. El mejor análisis. El proyecto como tal. Queda en el aire, ¿no? Es que sepa. Todos los que saben, están en la jugada. Domingo, 9 de la noche. Tuve M. Señores, el episodio se lo dimos al Rocky Hernández por segunda ocasión. Van dos episodios y acá están ya para el tercer round. Venga, Leo. Así es que luces, cámara, llega la acción. Gracias, Robert. Vean al Rocky. Quiere terminar temprano esto. Quiere que la gente que nos sigue a través de TUDN de los sábados de boxe vaya a descansar rápido para mañana. El domingo ver acción y a las poderosas águilas de la América como le dan la vuelta a los tigres. Pero regresamos el cassette y viene el Rocky. Ahí con la izquierda, nada más y nada menos que buscando la parte media del cuerpo. Ya por fin Puente lanza una seguidilla de golpes. Pero el poder y la precisión que ha tenido el Rocky hasta el momento no se compara con los chispazos que llega a tener el Dandy, Ricardo. Sí, pero ¿cómo aguanta el Dandy como Sponka absorbiendo castigo aquí en el intercambio de golpes? Ha sido una pelea de toma y daca, una pelea en la distancia corta. Se han acoplado los estilos, pocas intervenciones del referee a pesar de ser zurdo contra derecho. Se han acoplado. No más hubo por ahí un cabezazo accidental en el segundo episodio. Pero el Rocky ha estado rápido, conectando fuerte. ¿Y cómo aguanta este Dandy? Si este fuera por aguante y por resistencia, el Dandy iría ganando 10-0. Pero la verdad es que el Rocky está dando una gran batalla ante un hombre al cual está sacando nada más y nada menos que golpes y de poder. Y una vez más ahí los dos ahora tiene que separarse el Dandy y estos son los momentos donde al Dandy no le conviene. Tiene que llavear, tiene que salir por piernas a base de velocidad y quitarse de encima al Rocky porque en el intercambio, en la distancia corta, sale perdiendo mi Robert. Sí señor, y ve usted cómo lo castiga en la zona de cables. Es un blanco fijo ahí para toda la batería de golpes que puede soltar Eduardo Hernández. Así es, tiene que llegar el hombre que imparte justicia a separarlos. Y una vez más continúa el Rocky a meterse a la guardia a base de golpes de poder. Fallaba con la izquierda, pero ahora sí la conecta arriba. Y buscando la zona hepática aparece este hombre que es diestro, pero ahora salió como boxeador zurdo. En este que es la distancia mínima, unos cuantos milímetros los separan. Y una vez más viene el Rocky agazapado que ahora recibe castigo. Combinación de seis golpes. Buena combinación por parte de Sergio Puente que ya obtuvo el campeonato latino superpluma del consejo. Y una vez más continúa el Rocky que tiene ya medidísimo a este hombre que tiene buenos movimientos de cintura. Lanza a la izquierda en llave, a la izquierda en gancho, fallando, conecta bien el hombre del pantaloncillo negro con vivos en plateado. Buena batalla la que nos están dando, están luciendo y están comiendo cuero. Después de esta derecha poderosa falla con la zurda el Rocky, pero continúa señoras y señores en el golpe a golpe, en el verso a verso. Diez segundos para que se nos vaya este episodio. La derecha no, pero la izquierda buena también en ascendente curva. Por parte de Sergio, termina el episodio Minuto de Descanso. Excelente, excelente. Esto es Versus. Este lunes en exclusiva en la mesa de trabajo, el nuevo presidente de los Pumas de la universidad, Leopoldo Silva. ¿Qué han logrado deportivamente desde su último título en 2011? ¿Cuántos técnicos han dirigido a Pumas desde su último título? ¿Y qué han conseguido? ¿Qué ha pasado con las fuerzas básicas y cuál será el nuevo proyecto de Pumas? Este lunes, al terminar Contacto Deportivo, a las 10 de la noche. TUDN, vivimos tu pasión. La pasión de lo que es el boxeo, disparaba por momentos ráfagas a dos manos. TUDN, vivimos rápido, conectó bien también Puente en este tercer episodio que terminó. Y que venga el cuarto episodio en la voz de Roberto Sosa Calderón. ¡Venga, Potro! Aquí estamos, señoras y señores, en el cuarto episodio. Sigue una calca al carbón de lo que hemos visto desde que vino el primer campanillazo. Este es el cuarto round. El Rocky Hernández atacando, metiendo a la zona de cables a Sergio Puente, el dandy que nos está sorprendiendo gratamente por su buena preparación para este combate. Y además por estar dando una muy buena pelea a quien resultara muy amplio favorito para esta pelea. En la reaparición del Rocky Hernández después de lo que le pasó, como le platicábamos el pasado mes de julio, contra aquel colombiano Roger Martínez. Por supuesto, que ahora tiene que regresar a la zona del triunfo y es lo que quiere todo su equipo. Fue ahí en la mano derecha, lo conectó, se descuidó y lo agarró por ahí a la mandíbula, pero sigue aguantando muy buena cantidad de golpes. Sergio Puente me llama la atención. Ricardo, ¿hasta cuándo va a aguantar este muchacho? ¿Hasta cuándo su escudo protector va a estar funcionando? Que aguante para todo este público amante de los peleadores que les gusta fajarse, que les gusta intercambiar golpes como a Sergio López, mi hermano a quien le mando un abrazo. Le gusta este tipo de peleas como lo que hacía el Alacrán, Torres y Charchanchan, ¿no? Y cambiar golpes aquí, no han dejado de cambiar golpes del primer asalto, el Rocky Hernández frente a este Sergio Dandy Puente. Ahí hay ya sangre en la nariz del Rocky también, hay sangre en la nariz del Rocky Hernández y ambos con una gran condición física entregándose y el público pendiente al filo de la butaca aquí desde el Palenque de la Feria en Ciudad Victoria, Tamaulipas. La próxima semana, no olviden ustedes, 7 de diciembre, desde la arena Dirichá de Riyadh en Arabia Saudita, tendremos para ustedes a través de las estrellas la pelea de revancha entre Andy Ruiz, que se la concede al británico Anthony Joshua, lo esperamos por supuesto. Aquí en el centro del cuadro, los dos, cabeza con cabeza, intercambiando golpes cortitos, el boxeo en corto, el famoso infight sacando lo mejor de... Sí, cada uno de ellos enrojecido, el rostro del Dandy, ahora va hacia atrás el Rocky Hernández, se mete a la zona de cables, se le viene encima Sergio Puente, pero usted cómo lo retacharon a base de trompados, lo llevaron hasta el otro lado. Esquira, esquira, está, está Pérez Ricardo. Tomó la iniciativa por un momento el Dandy, el Dandy Puente, pero enseguida en las cuerdas que se va hacia adelante con todo el Rocky Hernández. Deseamos que tenía una formidable preparación Sergio Puente, el Dandy, y lo está demostrando, porque el muchacho intercambia golpes, desde la campana hasta la campana, sigue lanzando golpes, no vemos hasta el momento un instante que se le baje la batería, se le baje la pila, sigue lanzando golpes, aunque no lo veo ganar los episodios, pero sigue siendo un extraordinario rival para el Rocky Hernández, a que va a venir la campana, porque ya se va a acabar el cuarto episodio. ¡Gracias! 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 El Rocky Hernández, tratando de imponer su castigo bien con el rolling, este movimiento de cara para llevarse el golpe, que lo hacía muy bien. en Mantequilla, Nápoles, lo hizo el Dandy Puente en este round que terminó. Así es que vámonos al quinto episodio. Querido Roberto Sosa Calderón, ¿cómo quedó tu tarjeta, hermano? Otro round para el Rocky. Así es que vengan esos cinco hasta el momento el Rocky dominando, pero en el anterior episodio llegó a bajar un poco las revoluciones y aprovechó Sergio Puente, pero no con el mismo poderío ni con la misma efectividad que ha tenido el Rocky hasta el momento que recibe la izquierda y después tiene que salir con un pasito hacia atrás, un movimiento de cintura para quitárselo de encima, porque lo tenía como una auténtica calcomanía. Mientras tanto, ahí en el epicentro del paralelogramo ya están dividiendo distancias, se convierten en dos polos, Robert. Qué buen adversario está resultando, Sergio Puente. Qué buen adversario y lo que le va a servir al Rocky después de aquella derrota, caminar a través de los episodios de los asaltos para soltar su boxeo. Decíamos hace rato del alacrán Berchel cuando él sufrió su primera derrota. Esto sucedió en el 2014. A partir de ahí fue con una curva ascendente y el alacrán no ha perdido en una sola ocasión y es campeón y ha expuesto su cinturón en diversas ocasiones. Así es que esperemos que suceda lo mismo con el destino de este que es el Rocky Eduardo Hernández Pérez. Cuando continúan una vez más dividiendo metros distancia, recordar que el Dandy se concentró un mes en las alturas de Nicolás Romero en el Estado de México bajo la supervisión de Charlie Martínez. Así es que a ver qué es lo que sucede con un hombre que lleva cuatro derrotas consecutivas pero hasta el momento está aguantando toda la metralla del Rocky. Vean la derecha ahí en dos ocasiones, partiéndole la guardia, dividiéndole en dos, después la izquierda enganchó pero el Dandy continúa hacia el frente, no deja de lanzar golpes y buena derecha ahí Ricardo. Sí, y el rolling también por parte de Dandy Puente hizo muy bien ese rolling que es el movimiento de cara, repito una vez más, como bien lo hacía José Ángel Mantequilla Nápoles que paz descanse. Así es hermano, mientras tanto intercambio de golpes bueno, ahí dominando con la zurda y después rápidamente lanzando la derecha como una auténtica liga reaccionando bien de buena manera el Rocky con la izquierda enganchó hacia la parte alta del cuerpo ahí hacia la faz, atención buscando la zona media pero también este puente no lanza precisamente ositos de peluche, buena derecha poderosa del hombre del pantaloncillo negro me refiero al Rocky Hernández que sufrió un asalto a mano armada y ahí recibió un disparo por fortuna, así es, por fortuna no pasó más pero ya está de regreso, ya tiene más de un año eso sí, prácticamente dos años, tristemente lo que vivió el Rocky pero es un guerrero y va hacia el frente con Tokio, continúa con la derecha 10 segundos para que se nos vaya este episodio la izquierda, bien, enciende la máquina de golpes, este es el momento del Rocky mete la derecha, después la izquierda rápidamente pero el Dandy también suelta a metralla minuto de descanso somos la evolución de nuestros logros somos el cristalino de la línea de tequila más premiada tequila 1800 cristalino, hecho de hechos siente la innovación siente la conexión llantas Hancock y el Real Madrid siente la perfección llantas Hancock patrocinador global del Real Madrid más deporte un equipo con un gran par de asistencias con un gran espectáculo en la mejor defensa lunes a viernes, dos de la tarde tu DM llegan los sábados de box al paraíso de Tulum, Quintana Roo se presenta la campeona mundial Lupita Martínez además de los prospectos Jorge Estruendo Sánchez y Rosario Pinocho Sánchez no lo olvides este sábado 14 de diciembre desde las maravillosas playas de México en Tolú no falte punto a salto de Tom Aydaca aquí conecta bien con la derecha lo alcanza el Rocky Hernández y la respuesta inmediata del Dandy Puente en una buena pelea de cambios de golpes venga el sexto episodio es par por algo es la voz de Roberto Sosa Calderón gracias Leo va ganando Rocky Hernández por puntos la pelea de calle pero extraordinario adversario Sergio el Dandy Puente que sigue lanzando golpes de aquí hasta allá este muchacho en su último compromiso peleó en España estuvo en una zona conurbada la ciudad de Barcelona donde perdió con un marroquí de nombre Moussa Golam pero ese tipo de peleas Ricardo te dan experiencia al boxear de manera internacional te dan presencia arriba del cuadrilátero y es un peleador que le gusta cambiar golpes aguanta resiste pero veremos con esta con esta derecha a ver hasta cuándo aguanta la presión del Rocky Hernández que es rápido que alterna bien el castigo al cuerpo y al rostro de un Dandy Puente que si no tira golpes está en calidad de catcher y las peleas se ganan tirando golpes por supuesto y ahora estamos viendo todo el repertorio de golpes que le lanzó el Rocky Hernández y todos los absorbió como una auténtica esponja el Dandy Puente recibiendo castigo abajo arriba a dos manos y ahí sigue como dirían por ahí tan campante si enrojecido el rostro Leo pero valiente a carta cabal este muchacho de Guadalupe la verdad es que el Dandy se la está rifando ante la superioridad de Eduardo Hernández que la verdad solo con un knockout yo veo que pueda ganar el Dandy porque el Rocky está luciendo en verdad se da el lujo en ocasiones Eduardo Hernández de bajar las manos y pues acomodarse hasta anunciar el golpe como lo hace ahora de usted moviendo la cintura moviendo la cabeza acomodando a su adversario y ahí conectándolo con la mano derecha están en una esquina neutral los dos con la actitud que se les refleja inmediatamente en el rostro recortando la distancia Eduardo Hernández se salió muy bien por piernas Sergio Puente pero sin embargo tiene de inmediato a su adversario encima de él como si estuviera en una liga amarrada por la cintura porque los dos quieren estar intercambiando ahí metralla como ha sido prácticamente desde el arranque de la pelea pero por supuesto que la mejor tajada se la está llevando el de la ciudad de México Ricardo efectivamente aquí bajaron un poquito la intensidad de las acciones la gente metida en este palenque de la feria en ciudad Victoria Tamaulipas y sigue conectando abajo alterrando el castigo al rostro al cuerpo el Rocky que no se cansa adquirió una gran condición física y vaya guante y resistencia del Tanti Puente sí a la distancia pero bien a la distancia don Benjamin Saldívar el referee observando las acciones que han sido entre otras cosas limpias no queda la menor duda limpia las acciones buenos intercambios de golpes pocos abrazos y casi nada que decir del referee que insisto está bien a la distancia no aparece por ahí les anuncia que se va a acabar el episodio y otra vez como es una costumbre el Rocky teniendo en las cuerdas a Cielo Puente golpeando las dos manos y así va a terminar el episodio en la propia esquina de Puente somos la evolución de nuestros logros somos el cristalino de la línea de tequila más premiada tequila 1800 cristalino hecho de hechos hola Trian Man he estado saliendo con esta chica y estoy nervioso por preguntarle si es mi novia o no Alan cuando yo iba a entrar a esta tina caliente estaba nervioso pero una vez que mis partes más vulnerables estaban en el agua el resto fue fácil entonces debo ser más vulnerable emocionalmente emocionalmente sí pero físicamente no toma el condón Alan explora con confianza terminó un sexto episodio de esta pelea pactada a 10 en la división de los 58 kilos 967 gramos o las 130 libras el tope límite de esta división de los super plumas vemos ahí muy lacerado el rostro de el dandy Puente que le están quitando ya le están quitando las agujetas de los guantes parece que ya no va a continuar ya no va a salir ya no sale ya no va a continuar estaba en calidad de catcher por momentos y en la esquina dicen no más para Sergio el dandy Puente porque vaya que aguantó candela buena decisión golpes al cuerpo al rostro bien del Rocky Hernández en una pelea donde vendió cara la derrota este dandy Puente que seguramente ya no saldrá para este round de hecho le quitaron los guantes lo están quitando y entonces va a regresar a la senera del triunfo arranca con el campanillazo el episodio número 7 pero pero le van a contar ahí en su esquina lo que está haciendo el señor Saldívar 8, 9, 10 fuera y ahora se está decretando ya la victoria oficialmente para Eduardo el Rocky Hernández y como dijeron mis compañeros me parece una sabia decisión no haberle permitido continuar en el combate eran demasiados golpes ya los que había recibido Sergio Puente el dandy repetimos fue un tipo valiente pero la verdad ya no valía la pena estar recibiendo tanto tanto recordar que el cerebro es un órgano fundamental en el cuerpo humano está flotando y cada vez que es golpeado pues vas perdiendo funciones así es que bien por parte de la esquina querido Richard efectivamente se alzó con el triunfo que ya necesitaba el Rocky Hernández después de aquella derrota en Los Ángeles California vamos a ver un resumen de esta buena pelea el Rocky siempre hacia adelante con velocidad tratando de conectarse agazapaba se cubría bien por ahí entraba el puño derecho y luego el izquierdo al rostro de Sergio Dandy Puente que únicamente trataba de cubrirse pero también tiraba golpes y vaya que aguantó porque estuvo encima en todo momento el Rocky Hernández se decreta entonces el knockout la victoria por knockout Eduardo Hernández al arranque del séptimo episodio con esto el Rocky Hernández está llegando ya a 29 victorias por solamente una derrota con estas imágenes se nos acerca gente de aquí de Ciudad Victoria para que enviemos saludos y prácticamente me dieron el directorio telefónico Sandra Navarro David Alfaro Lupita López Q y Diego Carla Carla no sé qué no le entiendo la letra a los que se reúnen todos los amigos saludos sí muy bien esperemos que Edgar Alejandre sí le entienda la letra el anuncio oficial vamos contigo figurón gracias Leonardo Riaño amables amigos de TUDN vivimos tu pasión de ya ustedes el resultado oficial de esta gran pelea el vencedor de este encuentro por knockout técnico a los 10 segundos del séptimo round de la Ciudad de México Eduardo Rocky Hernández Eduardo Hernández es el ganador de esta formidable pelea 29 victorias el Rocky una sola derrota Sergio Puente el Dandy ya suma 9 derrotas en su carrera